Te di mi amor, te entregué mi vida, pero ves Me mentiste, me engañaste, destrozaste mi sentimiento ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya somos diferentes a las demás Y aquí hasta En las cantinas ando tomando, en las cantinas ando bebiendo Me enamoré, me ilusioné En las cantinas ando tomando, en las cantinas ando bebiendo Me enamoré, me ilusioné Un ingrato sin corazón Señor cantinero, traiga más cerveza Quiero calmar este dolor Señor cantinero, traiga más cerveza Quiero calmar este dolor Quiero calmar este dolor Señor cantinero Sírvame una copa por favor Hoy quiero brindar por ese amor Que jugó con mi cariño Y se burló de mí Ya no quiero seguir sufriendo Ya no quiero seguir llorando Ya no quiero seguir llorando Por ese amor Que me lastimó Ya no quiero seguir sufriendo Ya no quiero seguir llorando Por ese amor Que me traicionó Señor cantinero Señor cantinero Señor cantinero, traiga más cerveza Quiero calmar este dolor Señor cantinero, traiga más cerveza Quiero calmar este dolor Quiero calmar este dolor Quiero calmar este dolor Y de la mano Con Juan Cristo Guamá En el centro En el norte En el norte En el norte Y todo el oriente peruano ¡Conavaitito! Con la fuerza ¡Con la fuerza de siempre! Y de la mano Señor cantinero, traiga más cerveza Señor cantinero, traiga más cerveza Quiero calmar este dolor Señor cantinero, traiga más cerveza Quiero calmar este dolor Y seguimos con Estudios PR, Belper Rojas Mira como baila, mira como goza, mira como goza, mira como baila